Hola, hola, ¿cómo están? Están todos bienvenidos a su canal, Isabela se llama Deyabú, esperando que ustedes se encuentren muy bien, les envío un besote para todos, ya casi que estamos en Navidad y pues estamos en esa fecha donde no sabes qué regalarle a tu pareja, a tu esposa, a tu novia y pues aquí tengo estas opciones que te van a encantar. Voy a comenzar con esta preciosidad, lo conseguí así en una tienda, aquí en Estados Unidos lo conseguí así, déjame abrirles las cajitas porque pues me pareció algo bien precioso para regalar, algo muy bonito, un aroma delicioso, un aroma, es el libre, es la primera versión que salió el libre de lo que es YSL, ustedes ya saben que es una preciosidad que tiene lavanda, cítrico y vainilla, es algo maravilloso, es algo que sí tiene su toquecito medio unisex, es algo que es encantador, yo creo que es un aroma sofisticado, tiene su toquecito también como luminoso, este, el primer hermano no lo había conseguido, no me lo había, me lo probé en algún momento y no me pareció como que no le llegué el gusto, pero ahora me ha encantado, es una preciosidad que la puedes llevar creo que todo el año, este libre lo puedes llevar para todo el año, creo yo, se acomoda bien para todo el año, me encanta chicos, chicas, me encanta esa lavanda, ese toque cítrico que tiene, ese toque ni sex también me gusta, desde aquí lo estoy sacando, miren, lo compré así, es el 30 ml, me ha encantado chicos, chicas, es un aroma encantador, es un aroma delicioso, algo muy cítrico pero también real, eso es lo que le da ese toquecito tan, tan luminoso a esta fragancia, es un regalo que creo que va a ser disfrutado por la persona pues que se lo des, lo va a disfrutar muchísimo, un aroma delicioso, es el libro de la casa YSL, que es para todo el año, 8 o 10 horas, una estela muy detonante en sus dos primeras horas, súper recomendado, y tengo también esta opción, es Prada Paradoxe, yo creo que este es una compra ciegas, esto tiene neroli en su salida bastante, tiene esos frutitos ricos, es un aroma tan, tan bonito, yo creo que es un aroma que es una compra ciegas y es un aroma que le va a encantar a la persona que se lo des, yo creo que es para todo, para todo el año también chicos, chicas, creo que también es para todo el año, sin ningún problema, yo creo que vas a dejarte notar con este aroma, si no te gusta tanto el dulce, este es un aroma que tiene ese neroli, ese frutito y esa vainilla, te va a dejar un aroma muy envolvente, realmente te van a decir muchos halagos con este perfume, la verdad que me quedé súper admirada porque yo me lo estuve probando en una semana y la verdad que he recibido tantos halagos con él, un aroma muy bonito, un aroma que de verdad es para el gusto de todas, nos encanta este aroma, la verdad es el frutito con ese neroli, con ese almizcle, con esa vainilla y tiene también ámbar, un aroma muy bonito, de 8 hasta 10 horas con una estela la primera hora que sí se deja notar y ya después baja, un aroma delicioso, encantador, es el Prada Paradox de la Casa Prada, que para un regalo queda fantástico chicos, chicas, sigamos con el hermanito, miren esta es una belleza que hace poco la conseguí, es el My Way, me lo conseguí así nacarado, pero está en todas partes, yo quiero enseñarles estos aromas que puedes regalar, que están en todas partes, no están agotados, tú los puedes como quien dice conseguir, es My Way en su primera versión, ¿qué les puedo decir? se parece, sí, se parece un poquito a lo que es Prada, sí se parece, el Prada Paradox, pero a diferencia que este sí está un poquito más, le sale un poquito más esa flor de asal de naranjo que tiene, sí le sale un poquito más chicos, chicas, le sale ese tonito como más envolvente, como más, se puede decir majo jabonoso, no tiene ese, aunque tiene su dulcecito, pero ya es al final que se siente, no es de entrada como se siente en el Paradox, un aroma también que creo que se lo puede utilizar, bueno no, este sí ya es, porque no tiene tanto dulcecito, yo creo que esto sí es para primavera, verano, pero es una compra a ciegas, que creo que a todo el mundo le gusta este perfume, es una delicia, 8 o 10 horas, yo creo que queda perfecto para la primavera, verano, es un aroma envolvente, un aroma delicioso, un aroma, ya les digo, con esa flor de asal de naranjo, con ese toquecito verde que le aporta, porque tiene un toquecito verde este que está aquí, ese jazmín, ese almizcle, esa vainilla y esa madera, un aroma delicioso que súper recomiendo, miren esto, me encanta chicos, chicas, me encanta ese líquido nacarado que tiene, y pues cuando uno lo pone, pues uno brilla, una preciosidad de aroma, súper recomendado, un regalito, yo creo que ya es para una mujer de 20 años, para en adelante que lo disfruta, un aroma delicioso, es My Way de la casa Giorgio Armani, que es una delicia chicos, chicas, sigamos con, yo creo que este es un perfume que a todo el mundo le gusta, este es un perfume que lo tengo así, es el Chance de El Tendré de Chanel, miren, aquí tengo, ya se me está acabando, quiero enseñarles que yo me los conso, este es un perfume para la primavera, verano, muy, muy acechado por mí, aquí tengo el repuesto, pero ustedes lo pueden comprar así chicos, chicas, es un aroma que huele, yo digo siempre, este es el aroma como a muñequita, tiene esa salida de ese membrillo, tiene ese cítrico, tiene ese iris y tiene la magia del ámbar, ese almizcle también que tiene, es un aroma delicioso, es un aroma que todo el mundo te va a alagar, es un aroma que tú transpiras, y este aroma tiene algo mágico, porque más transpiras y como que más se alborota, se alborota el aroma, como que sale más la estela, eso me pasa a mí chicos, chicas, cuando yo estoy acalorada y se combina ese sudorcito con este aroma, como que sale más el aroma de Chance de Atendré, un aroma delicioso, un aroma que súper recomiendo, creo que esto es para todo, para toda edad, para toda edad, para todo gusto, les va a encantar a todas, es el Chance de Atendré de la Casa Chanel que está por todas partes, y tú lo puedes comprar, y lo puedes comprar así, es un poquito más económico, una delicia de aroma, es el Chance de Atendré de la Casa Chanel, es un excelente regalo para estas navidades, y sigo con esta belleza, esta belleza es al I Want You Forever de la Casa Jimmy Choo, ¿qué les puedo decir? me encanta su botella, lo estaba probando en esta semana, esta es una excelente opción para regalo, esto ya es para el frío, tiene su toquecito intoxicante, sale con esa, como un poquito amargo, con esa rosa, con esa almendra que tiene, y tiene ese puntito de cereza que sí, sí lo sientes, y también ya termina con esa vainilla, con ese musgo de roble, con ese ámbar, queda una fragancia sumamente deliciosa, me ha encantado chicos, chicas, sí tiene su toquecito de su primer hermano de I Want You, sí lo tiene, pero sin embargo creo que esta es una fragancia que le va a encantar a todo el mundo, ya las flores estas de I Want You ya no las tiene, está un poquito más pesadito, tiene más personalidad, creo que ya es para la noche, y te lo puedes utilizar ya cuando hace frío, es un aroma que creo que a todo el mundo le va a gustar, sí tiene una salidita funzante, para mí se me parece mucho a Very Good Girls en su principio, y allá en su final, sí se me parece a lo que es Good Girls, chicas, chicos, pero este de aquí tiene ya más presencia femenina, un aroma muy rico, 10 hasta 12 horas me dura, con una estela las dos primeras horas se dejan o tarde ahí baja, se queda en tu piel, se queda en tu ropa, es un aroma que sí, la verdad me ha sorprendido, un aroma muy rico, tiene presencia, tiene elegancia, y tiene ese toquecito sexy, para un regalo es algo maravilloso, y esto ya es para una mujer, esto ya es para una mujer, chicos, chicas, ya no es para una niña, no, no, no se lo puede poner una niña, bueno, sigamos con esta belleza, esto es una belleza, este es el Burberry Hair Elixir, que me encanta, chicos, chicas, esto es, ya ustedes ya saben, ese caramelito avainillado, ya le pusieron esa fresita, un caramelito avainillado, con ese sándalo, con ese ámbar que tiene, es una belleza de aroma, una belleza de aroma que creo que, yo creo que es el gusto de todos, está un poquito más dulce que sus primeros hermanos, tiene ese toque más adictivo, más dulcecito, ese encantador, te va a encantar este aroma, definitivamente es un aroma encantador, chicos, chicas, ya les digo, es avainilladito, acarameladito, con esa fresita que tiene, y con esa vainilla, que está un poquito más recargado, incluso de vainilla aquí, es un aroma muy, no sé, tiene algo como, como un poquito, un toquecito sexy ya tiene, es una preciosidad, es el Burberry Hair Elixir de la casa Burberry, que es una delicia, chicos, chicas, para un regalo, uff, vas a quedar de lo mejor, y bueno, voy ya con esta última opción, que pues si ya tu pareja, ya sabes, de este mundo hermoso y maravilloso de los nichos, tú puedes ir a esta página online, y puedes conseguir este aroma, que es un aroma de verdad que no está tan caro, está súper económico, para lo que es, ustedes ya saben, el mundo nicho es sumamente, un poquito ya más caro, pero tú quieres quedar bien, esta es una excelente opción, este es Venom of Love de la casa Navitus, que está delicioso, chicos, chicas, tiene bastantes transiciones, es un aroma que tiene cereza, es un aroma que tiene ese licor, que yo cada vez que lo huelo lo siento, el licorcito en su salida, es esa salidita media amarguita, ojo, no es una compra ciega, chicos, chicas, yo diría que esto ya es para si tu pareja ya sabe del mundo nicho, creo que le va a encantar este aroma, 8 hasta 10 horas, es una estela bastante amplia, las 4 primeras horas te vas a dejar notar con este aroma, está muy rico, está sexy, tiene esas notitas de la cereza y ese licor que salen en su principio, también tiene esa nota de ese jazmín, también tiene esa nota de chocolate, esa crema batida, déjenme decirles, está delicioso, está súper sexy, súper penetrante este aroma y termina ya con una rosa, una rosa ya jugosa, pero a la vez madura, de verdad, es una rosa cautivante, es una rosa súper sexy, es un aroma que tiene muchas transiciones, lo súper recomiendo, tiene un toquecito nicho, de verdad, está con ese chocolate, que es el impacto este aroma, de verdad, sumamente seductivo, seductor, sensual, un aroma muy rico, muy, muy rico, no está ni tan dulce, es un aroma de verdad delicioso, ya para una mujer, chicos, chicas, para el frío, una deliciosa opción, para las personas que ya tienen este olfato, ya definido con este mundo nicho, esta es una excelente opción, tiene un buen precio, Navitus con su Venom of Love, está precioso, delicioso, y bueno, eso serían todas mis opciones, espero que te hayan gustado, espero de verdad que cojas alguna de estas, tiene de verdad bastante estela, bastante duración las fragancias que les he presentado, y pues, espero que tengan una feliz Navidad, espero que ustedes pasen en el calor de su hogar, de su familia, la familia, lo más importante que tenemos, bendiciones para todos, y de verdad, que tengan una excelente Navidad, bendiciones para todos, nos estamos viendo prontito, bye bye, muah, 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 bye bye.